Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los labios y otras bocas Si su amor fue flor de un día ¿Por qué es causa siempre mía Esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto Pronto le hablará de amor Hermano Ya no quiero rebajarme Ni pedirle Ni rogarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud De mi juventud Dime, bandoneón, tutango gris Quizás a ti te llena igual Algún amor sentimental Lloro a mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para lograrlo de una vez Quiero enborrachar mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Me hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni rogarle Ni decirle Que no puedo más Vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Dime Cuando yo Tu tanto crisis Dime Dime Cuando yo Tu tanto crisis Dime 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 People Dime Gracias.